También son nuestros hijos, los hijos de Somora. También son nuestros hijos. También son nuestros hijos. ¡Me meto de silencio por favor! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor! Gracias. Muchas gracias a todos. Como Daniel ya ha dicho en repetidas ocasiones, yo soy Abraham Freixo. Soy papá de Emilia Frayjo Navarro, ella falleció el 5 de junio del 2009 en la guardería ABC. Son tres años ya de lucha, son tres años de impunidad, son tres años de falta de justicia por parte de las autoridades encargadas de impartirla. Ese es el tercer año que yo paso en el licito federal marchando junto a ustedes y ustedes junto a mí. Y una vez más han demostrado y nos han hecho entender que realmente no estamos solos. Quiero agradecerle a todos, a todos los que están en este momento apoyándonos. No tienen idea la esperanza que nos regalan con su simple presencia aquí. Quiero agradecer al movimiento 137, yo soy 132, perdón, por estarnos apoyando. Cuando faltó, solo hizo falta un tuit para que ustedes respondieran el llamado. Quiero agradecer a la ciudadanía en general que a través de, después de tres años nos han estado apoyando. Que no se han cansado y que no se han rajado. A los medios de comunicación por no quitarnos esa oportunidad de informar y de señalar a los verdaderos responsables. Los últimos dos años decidimos que el 5 de junio no se iba a hablar de política, no se iba a hablar de otra cosa más que de los niños. Emilia, Emilia no se fue, Emilia está aquí. A todas las partes que yo he ido, siempre me ha quedado muy claro eso. Emilia no se fue, Emilia sigue aquí. Cuando uno de ustedes grita, justicia ABC, no están solos, o ABC nunca más, los 49 niños se hacen presentes en ese momento. Les pedimos que si ven que nosotros flaqueamos, nos empujen para seguir marchando, para seguir exigiendo a las autoridades que esto no quede impune. Para que salga de nuevo el reglamento y la ley 5 de junio sea una realidad. Que esto no vuelva a suceder. Por último, les voy a pedir a todos, a todos los que están aquí, que griten una vez más, no están solos, y que se escuche este hermosillo sonora. Hay 48 familias que en estos momentos necesitan ese apapacho, esa verdad. No están solos, no están solos, no están solos, no están solos. No están solos, no están solos, no están solos. No están solos, no están solos, no están solos. También son nuestros hijos. Los hijos de Sonora, también son nuestros hijos. ¡No, sí, no, 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 no!